Siendo las 10 y 59 de la noche, vamos a dar a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 2, segunda balota 8, tercera balota 8, cuarta balota 9. Número de la serie 049, confirmamos nuevamente el premio mayor de mil millones de pesos, 2889 de la serie 049, despachado a la ciudad de Bogotá. Muy bien, y damos a continuación el paso a la doctora Iván Alejandra Quijano Barragán, gerente de la Lotería del Huila, que nos dará lectura oficial del sorteo 4535 de hoy, martes 22 de febrero del 2022. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo 4535, ya ha acabado el día de hoy, 22 de febrero del 2022, frente al cual me dispongo a la lectura del premio mayor, siendo el número 2889 de la serie 049, despachado a la ciudad de Bogotá. Gracias.